No pensábamos que íbamos a estar aquí en esta situación, dependemos de nosotros mismos. No nos echamos bronca entre compañeros, al contrario, nos animamos siempre. Estoy seguro que el primer equipo esta tarde también lo vivirá. Estará pendiente de vosotros y seguramente le dará esa fuerza para poder hacer un buen partido hoy en Gijón. ¡Vamos! Me quería indicar esta liga para esa persona, Dani Hacker. Él es mi familia, es mi primo y quiero indicar esta liga para toda la familia y además por él. Esta liga especial para mi primo Dani Hacker. ¡Tampeo! 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 L'Espanyol luta fins al final y segur que avui encara no se han acabat les alegries. ¡Vamos! Ya bien, toca a todos. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! He parado mil veces. Al final ahora llega un momento de temporada que es como un tiempo extra, que a nivel de carga ya prácticamente está todo hecho. Has ajustado muy bien porque lo más importante es que el jugador recupera bien. El futbolista perfecto es el futbolista que está... Es futbolista a las 24 horas del día. Descansa bien, tiene una buena nutrición, prende la suplementación que toca. A nivel mental pues también en principio estará mejor. Entrené de la mejor forma posible, porque si tú no entrenes B, no competirás B. Es imposible. Nosotros sabemos lo que corren, lo que saltan, los kilómetros que hacen, la aceleración que tienen, todo. Sabemos lo que comen, lo que descomen, lo que beben, lo que dejan de beber. Porque esto es un laboratorio. Entonces, como es un laboratorio, los tenemos que tener lo más a punto posible. Actualmente es el mejor momento del año. Saben de dónde vienen, la historia que han tenido este año, que yo digo que ha sido un entrenamiento con fortaleza mental bestial. Van súper preparados, han estado entrenados durante todo el año a estas situaciones que vivimos estos días. Y ahora mismo el jugador ha superado todos estos momentos. Están aquí todos. Estamos muy, muy, muy conscienciados y responsabilizados. Y la misma sensación es muy buena. Realmente los veo que han enxufados. Cuando no los veo que enxufados también los he dicho. Yo creo que el lema de lluita hasta el final pues es va a reflexionar l'altre día allí a Gijón. Y bueno, los partidos no duren 15 minutos ni 45 ni 60, sino que hasta que no pita el lema del final está todo verde. Así que... ¡Nos van a ver volver! ¡Nos van a ver volver! ¡Vamos a entender! ¡Vamos! 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 La mágia de este club es que te enganchas. Es una cosa que te atrae. Y cuando comiences a estar en Barcelona no lo ves y cuando comiences a estar dentro del club todavía mucho más. Y yo creo que esta es nuestra fuerza como club. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los jugadores, estamos en frente de una oportunidad, un playoff es una competición diferente a la Liga, tiene un otro rollo y eso creo que nos motiva y a nosotros también. Pateces porque hay muchas horas al detrás, mucha trabajo, hay mucha gente al detrás, la afición, a casa mi, por ejemplo, la mi mujer es de l'Espanyol toda la vida y también pateces porque tengo el patimiento doble, pero hemos de tirar adelante, no nos podemos rendir nunca. Y lo más importante es que seamos fuertes en nuestra clase. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! 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 hasta el final es fundamental, creo que es una de las essencias del club, de la afición y hemos de tirar en adelante. Si estamos a dentro, nos rendimos, nos venimos a abajo, es imposible. Por muchas dificultades que hayan, hemos de continuar y así lo haremos. Solo luchar porque es lo único que ahora mismo que nos queda, luchar contra todos y lo más importante es estar juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!